Siguen saliendo las personas sin mascarillas. Asimismo, ocasionando ruidos molestos a los vecinos, a los contribuyentes. Bebidas alcohólicas, amanecidas y música a todo volumen. Muchos se resisten a postergar las fiestas a pesar de la emergencia sanitaria mundial. No hay distrito ni ciudad que no registre personas detenidas en las llamadas fiestas COVID. En el distrito de Miraflores, cada vez son más los locales que se clausuran por no respetar la norma. Este es uno de los últimos locales clausurados en esta madrugada 19 de enero del 2021. ¿Cuál es el motivo? Se violó el horario además establecido por las disposiciones municipales y las normas legales percibidas por el gobierno central en el periodo de emergencia sanitaria. Este local, Yactahuasi, cuadra 2 de la avenida Diego Ferré Miraflores, tiene licencia de hospedaje, pero estaba funcionando aquí, se estaba realizando una fiesta. Fueron los vecinos quienes alertaron sobre esta fiesta que aseguran eran frecuentes. Como chicos jóvenes que venían con maletas, con trabos, y todos los fines de semana era música, todo volumen, un montón de luces. Y nos llamaba la atención que no vinieran antes, porque sé que ha habido vecinos, nosotros incluidos, que hemos llamado a serenazgo para que vengan. Y cuando venían les decían que bajen el volumen, pero no lo bajaban. Porque eso tiene licencia de hotel, pero se sienten bien. Sí, pero bajo la excusa de que eran huéspedes. Esto ocurre a solo unos días de haberse registrado otra intervención en Miraflores. Ya la semana pasada habíamos clausurado un establecimiento en Alcanfores 151, justamente, también por desarrollar actividades no aprobadas por el Estado peruano, donde se intervino a 37 personas en su interior y que la policía hizo su... ¿En qué circunstancias? En las circunstancias de que estaban desarrollando una actividad, primero, de restaurante, y cruzan la línea del giro del bar. Aparte, vulneraron el horario, pasaron, se desarrollaba esa actividad ya en pleno toque de queda. Si bien la responsabilidad parte de cada individuo, los locales que no respetan el aforo ni los horarios permitidos, también son parte del círculo rojo, que engrosa las cifras de contagio de COVID-19. ¡Gracias!